Hola a todos, cuando preparo un postre como este, todos me piden la receta. Hoy vamos a preparar un postre delicioso. Para comenzar, vamos a colocar 50 gramos de gelatina en polvo sabor a fresa en una vasija. Enseguida vamos a agregar 500 mililitros de agua caliente. Después vamos a revolver hasta que se disuelva la gelatina. Y enseguida vamos a transferir para un molde como este. Hecho esto, vamos a realizar el mismo proceso con gelatina sabor a limón. Y después vamos a llevar a la nevera durante 2 horas. A continuación vamos a picar 15 fresas en rodajas de esta manera. Después vamos a cortar 15 uvas verdes por la mitad. Y aquí ya pasaron las 2 horas. Nuestras gelatinas están en el punto ideal. Ahora las vamos a cortar en cuadritos y las vamos a separar del molde de esta manera. A continuación vamos a engrasar un molde de vidrio con la ayuda de un pincel. Enseguida vamos a ir agregando los cuadritos de gelatina poco a poco. Hecho esto, vamos a agregar las frutas que cortamos anteriormente. Después solo vamos a poner este molde en la nevera. Y mientras tanto vamos a preparar la otra parte de la receta. Para esto vamos a colocar en un recipiente 400 gramos de leche condensada. Enseguida vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Y también vamos a agregar 12 gramos de gelatina sin sabor ya hidratada. Después vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes hasta que se incorporen. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Laura Catalina Bernal. De la ciudad de Quito. Y a todos nuestros seguidores en Ecuador. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. Y este es el punto ideal de nuestra mezcla. Ahora la vamos a colocar en el recipiente con gelatina y frutas que teníamos en la nevera. De esta manera. Y en este punto debemos mezclar un poco para que nuestra crema quede bien integrada en la gelatina y las frutas. Después vamos a colocar en la nevera durante dos horas o hasta que nuestro postre quede bien consistente. Y aquí ya han pasado las dos horas. Nuestro postre ya está listo. Miren lo provocativo que se ve. Prepárenlo en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. Y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. Un beso grande a todos y hasta la próxima. Adiós.